Sí, como bien lo señalabas, en las últimas 24 horas, según la última actualización del Ministerio de Salud de Gaza, se han registrado la muerte de 178 palestinos como consecuencia de estos ataques israelíes, ataques aéreos que se han dado en distintos puntos de la franja de Gaza, en el norte, también en al menos tres barrios de Ciudad de Gaza, y también en el sur, en Han Yunis, donde se está concentrando con mayor intensidad los ataques aéreos y también el avance de esa invasión terrestre. Según ha reportado la cadena Qatari al-Yazira, se han dado combates, están dando combates cada vez más cerca del hospital Nasser, el más grande de los que sigue en funcionamiento en Gaza, en esa zona de Han Yunis, y estos combates están siendo cada vez más intensos, incluso con la presencia de francotiradores israelíes que limitan la posibilidad de tanto pacientes como médicos y personas que se encuentran refugiadas en el hospital de moverse dentro o fuera de sus instalaciones. Por su parte, el ejército israelí también dijo haber hallado en Han Yunis un tulen, en el que siempre según la versión del ejército israelí habrían estado algunos de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas, mientras que también dijo haber atacado con navíos un edificio en el norte de Gaza, donde militantes de Hamas estaban preparando una emboscada para el ejército. Federico, el gobierno de Benjamin Netanyahu reafirmó su voluntad de seguir la guerra y a pesar de las críticas rechaza toda creación de un Estado palestino. Sí, a través de un vocero y también a través de su cuenta de Twitter, el primer ministro Benjamin Netanyahu volvió a insistir en que no hay lugar para la creación de un Estado palestino ni para la soberanía palestina. Esto parece responder a esas declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, quien había dicho que algún tipo de solución de dos Estados podía llegar a ser aceptada por el primer ministro Netanyahu. Está haciendo un equilibrio el primer ministro israelí entre sus deseos, los de la parte más radical de su gobierno de extrema derecha, los reclamos internos y también las presiones internacionales. En este sentido, hoy el gabinete de guerra israelí aprobó un plan para transferir fondos congelados que pertenecen a la recaudación de impuestos que Israel hace en nombre de la autoridad palestina. Estos fondos están congelados y serán trasladados a Noruega y no podrán ser movilizados sin aprobación del gobierno israelí, algo que rechazan tanto del lado palestino como a la más radical del gobierno israelí.